La doctora a cargo de la investigación que reveló la existencia de una peligrosa bacteria en Chiloé aclaró que no existe relación entre la plaga de ratones registrada en agosto pasado y la proliferación de este ácaro. La bacteria se presenta en zonas rurales y puede ser portada por roedores silvestres, pero su aparición se registró antes de la plaga de ratones que afectó en algunas zonas del archipiélago. La bacteria, que solo se había registrado en Asia y Oceanía, provoca el llamado tifus de los matorrales, que se manifiesta a través de una lesión parecida a la quemadura de un cigarro. Luego de unos días, el afectado presentaría fiebre repentina con escalofríos y dolor de cabeza, dolor muscular y erupciones en la piel. Si el cuadro se complica, puede llevar a enfermedades como la hepatitis o neumonitis. Pese a esto, desde la Ceremi de Salud de los Lagos aclararon que la incidencia en la población es muy baja. Solo un 2,6% de las 232 personas que se les tomó muestras de sangre presentaban anticuerpos contra esta enfermedad. Entonces estamos hablando de una situación que obviamente hay que considerar. Por eso se capacitó a todos los equipos de los hospitales de Chiloé, como al equipo del hospital de Puerto Montt. Desde 2015 a la fecha, solo se han registrado seis casos confirmados de tifus de los matorrales en Chiloé. Aunque no se puede eliminar, la doctora Abarca aconseja a las personas que trabajan en zonas rurales cubrir la piel con ropas livianas. Que la gente y los médicos conozcan la enfermedad, estudiarla bien, dónde está, para que sepamos bien en qué lugares hay riesgo que se presente. Pero no hay ninguna forma de pretender eliminar esta infección porque está en la naturaleza. De ser infectado, el tratamiento consiste en la administración de antibióticos que eliminarán la bacteria. La naturaleza. La naturaleza. La naturaleza. La naturaleza. La naturaleza.